Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Enfocados. Hoy nuevamente programa variado, los dos extremos. Tenemos a la izquierda con una mujer referente, mujer de peso como es Angélica Lagunas y también a Marcelo Bermúdez del otro lado, en este caso referente del PRO. Todo eso y mucho más acá en Enfocados. Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Virginia Pailacar, estética saludable. Sentite bien todo el año. Municipalidad de Plotier, proyectando futuro. Tercer Puente, de lunes a viernes de 7 a 9 horas por Radio 10 Neuquén, 98.5 FM. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Energía que se siente. Betania y Claramonte, peluquería y maquillaje. Villegas y Avenida Alem, Cipolletti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!